Oigan, jóvenes, hoy despedimos una candidata con todo el dolor de mi corazón. No me digas, no me digas. Y el nivel de los debates en los candidatos está al nivel de follería. Qué barbaridad. Oigan, hay tarjetas que empobrecen porque prometen de más. Nosotros conseguimos las tarjetas, las meras buenas. Véannos a las 11.20 de la noche al finalizar Javier A. La Torre. Somos... ¡Campañando!